¡Bien! Vámonos todos juntos, con mucha reverencia, a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, exactamente en el capítulo 18. Nuestra lectura comprende desde el versículo 9 en adelante. Búsquelo allí, Tercer Libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante, en la voz del Pastor José David. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido que te glorifiques y bendigas de una manera especial a nuestro hermano el Pastor Puerta. Dale sabiduría, entendimiento para la exposición de la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. A Jesucristo no se le escapa nadie, porque Jesucristo está viendo todo. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Hoy estamos hablando acerca de una parábola. ¿Cuál es la parábola, hermano Puerta? La parábola del fariseo y el publicano, que es un fariseo. Bueno, un fariseo es esa persona que cree que está agradando a Dios porque hace las cosas para que lo vean. Ese es el fariseo. Y el publicano, hermano Puerta, bueno, el publicano es un tronco de ladrón. El publicano era el que cobraba los impuestos, pero no se conformaba con cobrar los impuestos como estaba establecido. Si había que pagar un denario, súbele, 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 súbele. Le ponía tres denarios. Uno para el saco, se lo metía en el bolsillo. El otro, para los soldados que lo ayudaban a extorsionar al pueblo. ¿Cuántos denarios van, mi Henry? Van dos. Van dos. El primero. Es el que le toca para el bolsillo. Para mi bolsillo. El segundo. Para los soldados que meten miedo. El segundo para los cómplices del ladrón. Y el tercero, lo echaban en el tesoro del gobierno. Ahí estaban los tres denarios. Uno para mí, uno para ti, el otro para el gobierno. Hermano, el pueblo, el pueblo miraba muy mal a los publicanos. Los mascaba, pero no los tragaba. Sabía que eran unos tremendos extorsionadores. Lo que llaman en México la mordida. La mordida, la mordida. Es que usted para caminar de un estado a otro, le meten más mordiscos que si tuviera metido en una jaula perrera. Por donde quiera, un mordisco y otro mordisco y otro mordisco. A mí me mordieron allá. Yo no estoy hablando de lo que he leído en un periódico. A mí me echaron una tremenda mordida. Fui a renovar la visa. Y estaba un policía bien vestido. Yo dije, cóntale, hablan mal de los policías y tan bonitos que se visten. No creo que esta gente esté echando mordida. Es que no lo puedo creer porque se ven tan elegantes estos policías. Hermano, de repente cuando entrego los pasaportes me dice, ¿cuánto me va a dar? Le digo, bueno, los pasaportes y si hay que pagar algo, usted me dice cuánto tengo que pagar. No, 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 no. La mordida. ¿Cuál mordida? Ay, usted como que es la primera vez que viene a México. Bueno, sí. He venido otras veces, pero nunca me han hablado de mordida. He venido por el aeropuerto, por allá, por la capital. Aquí se paga la mordida. Mira, chico, explícame, porque yo no entiendo esa broma. Me dijo, que tienes que dejarme algo. Ah, haberme lo dicho antes. Amigo, aquí tiene para los frescos. Y le di 10 dólares. Me dijo, ¿y con eso me vas a arreglar? Con eso me, ¿tú crees que yo soy un cuay? ¡Pah! Le dio un golpe a la mesa y se levantó bravo, porque yo le estaba dando 10 dólares de mordida. Ay, Dios mío. Yo dije, este tipo no sabe cuánto son 10 dólares en Venezuela. 10 dólares, aquí es mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Bueno, hermano, a los publicanos el pueblo los mascaba, pero no se los tragaba, los vomitaba para afuera, porque eran unos tremendos ladrones, extorsionadores del pueblo. Y el pueblo se les revolvían las tripas por dentro, las vísceras se les revolvían cada vez que tenían que pagarle a uno de esos publicanos. Ellos sabían que estaban pagando más de lo que estaba establecido. Jesús está diciéndonos hoy una parábola. Una parábola quiere decir un ejemplo. Cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, ¿qué tenemos que hacer, pastor anciano? Ponerla nuestra en remojo. Meterla nuestra en una ponchera de agua. Meta la barba en remojo. Me dicen que no hay hojilla. Vamos a andar barbúos, todos aquí como los cubanos. Todos con un poco de barba, así como los leones. Pero Dios nos va a ayudar también. Ya oramos, ya oramos para que vengan las hojillas a Venezuela. Gloria a Dios. Amén. Y que no nos las vendan cara, que nos las vendan al precio normal. Hermano, Jesús dijo que dos hombres, esta es la parábola, dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano, tronco de ladrón. Hermano, el fariseo, el fariseo estaba en pie y miraba al ratero, miraba al publicano, al ladrón, que estaba humilladito, humilladito, con la cabeza en tierra. Así como nos humillamos nosotros cuando vamos a recibir la oración del pastor. Estamos, el publicano estaba como un cachicamito, con la cabeza en tierra. No se atrevía a levantar el rostro al cielo, porque él sabía que era ladrón. Él sabía que era ladrón. Y él oraba consigo mismo. Ay Dios mío. Él oraba, ni siquiera levantaba la voz para que no lo oyera. El señor fariseo, que estaba parado, como una palmera, el fariseo estaba ahí, como un garabato. Hermano, el pobrecito ladrón estaba arrepentido y con la cabecita en tierra. Hermano, aquello lloraba, porque él sabía que era ladrón. Él sabía que era ladrón. Y él sabía que a Dios no se le esconde nada, nada. A Dios no se le esconde nada. ¿Cómo estaba orando? David, tienes micrófono David. Aquí está David Colmenares y hoy está el papá aquí también. Vamos a ver cómo habla el hijo. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es vergüenza de su madre. Bueno, oye a tu hijo Pedro, aquí va a soltar un cañonazo. Vamos a ver. David, ¿Cómo oraba? ¿Cómo oraba el publicano, David? ¿Cómo oraba el publicano, el ladrón? ¿Cómo oraba? Gloria a Dios. Dice que oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otro hombre, ladrón, injusto, adultero, ni aún como este publicano se ensalzaba, se ponía grande más que el otro. Ah, el publicano, el fariseo se sentía, ah no, yo tengo, yo tengo a Dios en el bolsillo, yo, yo no soy como este, como este piazo, el ladrón que está aquí al lado mío. El fariseo, el fariseo se justificaba a él mismo porque se estaba comparando con el publicano que era un ratero, que era un ladrón. El fariseo, ese estaba como una matecoco, estiradito, estiradito, y miraba hacia abajo y él decía, Señor, te doy gracias que no soy como este vagabundo que está aquí, este es un ladrón, yo sé que este es un ladrón. Ay Dios mío, yo no soy como este, yo y yo y yo y yo y yo y yo y yo. Hermano, nosotros no debemos orar de esa manera, nosotros debemos orar mirando a Jesucristo en la cruz del Calvario, no mirando a los ladrones, no mirando a los rateros, vamos a mirar a Jesucristo coronado con espina, bañado con su propia sangre, con las manos clavadas, con el costado, traspasado por una lanza romana, sin haber hecho nunca maldad, nunca hubo engaño en su boca, vamos a mirar a Jesucristo, a ver si nos vamos a justificar, ¿podrá alguno de nosotros justificarse? hermano Henry, mirando a Jesucristo bañado en sangre, el que nunca hizo pecado, el llevó los pecados del mundo, sobre sus hombros, el que nunca dijo mentira, ahora estaba colgado en un madero, ¿podremos nosotros justificarnos al pensar en el sacrificio de Jesucristo, hermano Henry? si hermano Puerta, con Cristo nosotros conseguimos todo, Él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, o sea que Él es justo, pero nosotros, no, nosotros somos unos malucos, nosotros lo que somos es unos zánganos, que por la culpa de nosotros, Él murió en la cruz del Calvario, gracias a Dios que no se quedó muerto, gracias a Dios que fue sepultado, conforme a las sagradas escrituras, pero al tercer día, ¿qué pasó al tercer día cielito? Resucitó, resucitó de los muertos, pagó el precio de mis pecados, yo no puedo presentarme delante de Dios, Dios te doy gracias, que yo no soy como Henry, no, que no, y que se yo lo que, a lo mejor Henry es una persona que vive de barriga contra el suelo, clamándole al Señor, yo no me puedo estar comparando con el pastor anciano, bueno, Señor te doy gracias, que no soy como el pastor anciano, que tiene que ver el pastor anciano, en mi oración, en mi oración, lo que tengo que ver yo, con relación a Jesucristo, Señor, Tú eres el Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Señor, era yo quien tenía que morir en la cruz del Calvario, no Tu Hijo Jesucristo el Mesías, yo soy culpable de la muerte de Cristo, Señor, me humillo ante Ti, así como aquel publicano, Señor, yo también soy un pecador, el pobrecito publicano, no se atrevía a levantar el rostro al cielo, porque se sentía de más pecador, no, yo lo que soy es un tronco de pecador, no me atrevo a mirar hacia el cielo, no, 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 yo soy un pecador, ay Dios mío, ten compasión de mí, que yo soy un pecador arrepentido, de esto se trata, Jesucristo está presentando en la balanza de Dios, los dos candidatos, aquí un candidato que se reconoce pecador, como el ladrón que estaba al lado del Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, mientras que el otro se burlaba del Salvador del mundo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, el otro, ni siquiera temes a Dios, estando en la misma muerte, nosotros estamos aquí por nuestros delitos, pero este, este nunca ha pecado, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cielito, cuál es tu actitud cuando oras, cuando te presentas delante de Dios, eres tú como aquel fariseo que decía, no, yo no necesito ir para el matutino, porque yo, yo me sé la Biblia de memoria, yo no necesito ir al matutino, es usted de los que dice, yo no necesito doblar mis rodillas, para qué voy a doblar mis rodillas, se me ensucian los pantalones, Dios me oye, aunque esté parado, o sentado, o acostado en mi cama, si es verdad que Dios te oye, pero hay un momento cuando nosotros nos humillamos, en la presencia de Dios, ¿estás de acuerdo cielito? Amén. ¡Bien! ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¿A qué está viniendo usted al matutino? ¿A qué está viniendo usted al templo? ¿Va usted al templo a orar, a hablar con Dios, humillarse delante de la presencia de Dios? ¿O va como el fariseo a justificarse a usted mismo, y a creerse mejor, o más bueno que los demás? nosotros no podemos actuar de esa manera porque no es la actitud de una persona que teme a Dios de una persona que ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo el Salvador y aquí dice el versículo 12 la continuación de los versículos que vienen anteriormente ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano o sea no es malo ayunar, lo malo es creer que el ayuno es para competir para que nos vean que nosotros estamos ayunando no, el ayuno no es para competir ni para que estemos reflejando esa cara así ay está ayunando, no, el ayuno es un refuerzo de la oración y si se puede hacer, dar diezmo, dar diezmo también se pueden dar diezmo pero los diezmos no se pueden dar para estar tocando trompeta la Biblia dice que debemos llevar el diezmo al alfolí es al alfolí que lo vamos a llevar pero vamos a actuar vamos a actuar de una manera diferente dar el diezmo es de una bendición muy grande porque Dios te va a multiplicar todo lo que tú tienes Dios te va a dar en abundancia pero eso se le da como para el Señor y no para estar tocando trompeta no para creerte el mejor que el que da más soy yo que el que doy los mejores diezmos soy yo no, eso no es la idea esa no es la manera de actuar de una persona que ha conocido al Señor la actitud del publicano que es la actitud que se refleja era un ladrón era una persona que le gustaba estafar a la gente pero la actitud de él cuando él fue al templo fue diferente a la del que conocía la palabra de Dios hermanos hay personas que no conocen la palabra de Dios y a veces vienen con una actitud de reverencia en un culto van con una actitud de reverencia a la iglesia van y se humillan delante de Dios y mientras que los demás están echando cuentos mientras que los demás están por otro lado esa persona está humillado en la presencia del Señor la actitud del publicano fue una actitud sincera él estaba reconociendo su falta él estaba reconociendo su pecado él estaba reconociendo su condición dice más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo ni siquiera quería mirar para arriba se sentía tan pecador se sentía tan menopreciado él sentía que todo lo que él había hecho era algo muy feo, muy malo sino que golpeaba el pecho se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador reconozco que soy un ladrón reconozco que he hecho cosas injustas reconozco que me he comportado mal reconozco que he sido una persona que me ha aprovechado de lo que soy para sacar provecho soy un usurero Señor perdóname, límpiame cambia mi manera de ser cambia mi actitud cambia mi forma de hacer las cosas yo quiero ser honesto yo no quiero estar robando más dame fuerza, dame fortaleza imagínese usted la oración de este hombre delante de la presencia de Dios ahora que él en vez de ir al templo alabar y glorificar a Dios y darle ejemplo a los que llegaban al templo fue a justificarse a él mismo la Biblia dice en Proverbio 27.2 alábete el extraño no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos que sean los demás que digan de usted pero no usted mismo esté tocando trompeta no esté mismo usted haciendo cosas para que lo vean para que digan que usted si es bueno que usted si es el más bondadoso del mundo no, esa no es la forma Dios nos ayude a nosotros para que siempre le demos la gloria al Señor para que siempre exaltemos el nombre de Dios Dios le bendiga y Dios le guarde Nuestro Señor Jesucristo nos deja una excelente y exhortativa enseñanza dos que van al templo o sea que si debemos ir al templo y aquí conseguimos un fariseo que era pantallero como decimos nosotros los venezolanos y hay personas que van al templo sobre todo las personas que tienen su ropa y quieren pasársela no que ayunan porque ahorita casi la gente no quiere ni ayunar ni orar este si lo hacía este fariseo bandido el otro oraba y pedía perdón pero hay uno que lo que anda mira mi vestido mira mi camisa mira mi zapato mira mi franela mira como yo hablo y Jesús dice que cuando ellos fueron al templo a que se va el templo a venir a ser justificado la biblia dice que el salmista David decía mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos dice que uno de ellos en tal caso el publicano no se atrevía a levantar su mirada al cielo y se golpeaba el pecho nosotros todos los días lo hacemos aquí cuando vamos a finalizar nuestra programación nos colocamos fuertemente la mano en el pecho y le decimos al señor sé propicio para mí ¿por qué? porque el publicano sabía que no puede haber perdón de pecado sino a través de un sacrificio y ellos como ven judío sabía que en Israel existía el propiciatorio donde colocaban aquellos animales y que simbólicamente le eran quitados los pecados él decía señor tú sé propicio para mí y así fue hecho Jesucristo en la cruz del Calvario no murió por cada uno de nosotros luego dice Jesús os digo versículo 14 que este descendió el publicano a su casa justificado antes que el otro ¿por qué? porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hay un gran poder activo cuando uno se humilla cuando el pueblo de Israel estaba metido en grandes problemas había una palabra que decía si mi pueblo se humillare e invocare mi rostro y me buscare yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y en estos momentos de conflicto que está viviendo Venezuela donde cada quien jala por un lado y dice yo tengo la razón y el otro dice yo tengo la razón y cada cual parece donde vienen vuestras guerras que tienen la razón es el momento de que todos nosotros como venezolanos como pertenecientes a este país escuchemos la voz del Dios Todopoderoso de Jesucristo que dice que cualquiera que se humilla será enaltecido y al único que nosotros tenemos que humillarnos en nuestra oración en nuestro clamor diciéndole Señor ayuda a nuestro país tú eres el único que nos puede ayudar como decía David alzaré a mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Israel lo ha hecho durante muchos años en Nubo Israel dando vuelta como lo que se llama la diáspora de aquí para allá hasta el día en que doblaron sus rodillas y en el año 1948 fue constituida otra vez como nación porque aprendió el secreto del enaltecimiento y es humillarse delante de la presencia del Señor la voz de Dios se deja oír todavía bendito sea el Señor bendito sea la gloria de Dios y esto es muy significativo para la iglesia cuando nos aprendemos a ser humildes en el hogar cuando la esposa aprende a ser obediente a los hijos en el trabajo en las instituciones a humillarnos porque ese dice Cristo salió del templo justificado porque se humilló no tomemos el caso de Faraón que porque era un imperio no se quiso humillar cuando el sencillo Moisés llegó con una palabra para que dejara ir al pueblo ni ese Nabucodonosor que dijo quien como yo porque he hecho las cosas más grandes y se convirtió en un burrito comiendo hierba en el campo porque no aprendió a humillarse en otra orden de idea y de mensaje me corresponde el versículo 15 y es Jesús bendice a los niños fíjese habla de la humillación habla que el que se humilla y luego la escritura nos aparece con los niños porque así son los niños los niños son muy sencillos uno regaña al niño y el niño al rato vuelve donde está el padre porque se olvida de todo nosotros somos niños la Biblia dice que el que no fuere como un niño no entrará al reino de los cielos dice versículo 15 traían a Jesús a él los niños para que los tocase traían los niños para que los tocase note muy bien para que los tocase no para que los bautizase hay una gente por ahí bautizando a los niños que se van a perder en el infierno que hay que echarle sal en la boca que hay que hacerle una oración porque hay que bautizar a los niños aquí dice para que los tocase Jesús los tocaba y los bendecía Jesús no cargaba un saco de sal para decir vamos a echarle sal no las manos de mi Cristo que eran benditas tocaban los niños y los niños eran bendecidos benditos sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios dice lo cual viendo los discípulos le reprendieron no traigan a Jesús a nada Jesús está ocupado no dejen que Jesús bendiga a los niños y hoy en mi día muchas instituciones hacen eso esos niños que están comenzando nuestro hermano Puerta fundador de esta obra a cuantas instituciones y gobiernos les ha enviado palabras para que abran las clases hablen los colegios las instituciones y siempre coloca el ejemplo de Estados Unidos cuando Estados Unidos dejó de leer la palabra de él en la Biblia vinieron más malandros y más gente perversa aquí estaban los mismos discípulos impidiendo que los niños oyeron la palabra usted como padre como representante como junta comunal haga que la palabra de Dios abunde y dice el versículo 16 cuando Jesús vio a los discípulos reprendiendo para que no se acercaran a él Jesús llamándole le dijo deja a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de tales es el reino de Dios el reino de Dios es como los niños nosotros somos unos niñitos que la cual clamamos Abba Padre tú eres poderoso y él es nuestro padre así que hacer como un niño a decir Señor tú eres nuestro padre que Dios te bendiga bien bien amados hermanos que Dios nos bendiga continuamos en otro nuevo tema dice el joven rico un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo Dios amados hermanos la vida dice que este joven era un joven rico era un hombre principal de las sinagogas yo puedo considerar que tenía todas las cosas a su favor verdad la riqueza las comodidades de verdad pero a pesar de todas estas cosas que tenía este joven rico podía entender que no tenía la salvación de su vida porque no es lo que tú tengas que te puede salvar no es lo que tú hagas que te puede salvar el único que te puede salvar es Jesús el único que te puede salvar es el Señor la Biblia dice en Juan 3 17 dice porque envió Dios a su hijo al mundo no a condenarlo sino para que el Señor los salve no te salva la obra no te salva lo que tú puedas hacer no te salva lo que tú tengas el único que te puede salvar es el Señor y eso es lo que nosotros predicamos y hablamos a este Cristo que salva sana y liberta a los cautivos bendito sea el nombre de nuestro Dios este muchacho pudo reconocer que quien podía responderle la pregunta o la inquietud que él tenía era Cristo lo reconoció y por esa razón se acercó a él para preguntarle le dijo qué debo hacer para lograr detener la vida eterna cuál es el paso que yo debo hacer déjeme decirle que entre los pasos primero que debe hacer una persona que no entrega a Cristo es entregarse a él al final de este espacio el mando puerto lo estará entregando y ese es el primer paso que usted tiene que hacer entonces el Señor le respondió le dice por qué me llamas bueno por qué me dices bueno el único bueno se llama Dios no porque el Señor sea malo en ninguna manera el Señor es un ser muy bueno maravilloso misericordioso pero podemos decir que la esencia de lo bueno del Señor está en su Padre que aún siendo el hombre malo el hombre perverso perdido entregó a su hijo su único hijo para que muriera por el pecado de cada uno de nosotros y eso se demuestra el amor grande de Dios con la humanidad y la bondad hermosa de lo bueno que es Dios no mirando nuestros pecados nuestras ofensas no mirando lo malo que somos entonces amados hermanos siempre Dios por su misericordia ha querido alcanzarnos y darnos vida eterna pero una cosa muy importante que debemos entender lo que nos están escuchando es que debemos reconocer esto delante del Señor que no es por obra es por la misericordia de Dios que hemos logrado alcanzar y llegar hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy entonces una vez me recuerdo una vez hace muchos años que el hermano puerta nos decía esta palabra nos decía no importa a donde Dios te lleve nunca pierda la humildad y nunca pierda de reconocer que lo que tiene hoy en día es porque Dios nos ha regalado por su amor y por su misericordia que Dios me le bendiga y que el Señor me le guarde Aleluya dice el joven rico Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo Dios los mandamientos sabe no adulterarás no matarás no ultrarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre aquí vemos un joven un joven rico primeramente preocupado por la vida eterna se preocupó en decirle al maestro maestro bueno ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? y el Señor Jesucristo en esa palabra la pregunta que le dijo ¿por qué me llamas bueno? el Señor Jesucristo le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo Dios porque aquí en la tierra el Señor Jesucristo en la palabra dice que no hay justo no hay hombre que nunca peque es decir aquí no hay bueno solamente Dios es el dador de la vida eterna Dios es el único bueno que envió a su hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros dice que los mandamientos sabe no adulterarás no matarás no ultrarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre son uno de los requisitos son uno de los mandamientos que el Señor nos manda a nosotros para entrar al reino de los cielos el porque seas rico no es que te vas a perder ni tampoco porque seas pobre lo importante es buscar el camino del Señor el camino se llama Jesucristo y para poder entrar al reino de los cielos tienes que cumplir los mandamientos tienes que honrar a tu padre y a tu madre tienes que no decir falso testimonio entonces esos son los requisitos para poder entrar al reino de los cielos este joven dice en la palabra del Señor que dice que guardaba todas estas cosas pero aún así faltaba más entonces es necesario de buscar de los caminos del Señor y el Señor va a entrar en nosotros que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde hemos llegado a la conclusión correspondiente al día de hoy en lo matutino con la lectura de la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 1 capítulo 15 versículos 1 y 2 en la voz del doctor Jaime Van Puerta la lectura de la palabra del Señor en la voz del pastor José David leo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creísteis en vano Padre en el nombre de Jesús en este momento te pido que nos bendiga a través de tu palabra bendice al pastor nuestro hermano Puerta dale sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús Amén toda la gloria sea para el Señor nosotros estamos estudiando acerca de la resurrección de los muertos y el apóstol Pablo escribiéndole a los corintos en el capítulo 15 versículo 1 les dice además además os declaro hermanos ajá que es lo que usted nos declara hermano Pablo que el evangelio que os he predicado ajá el evangelio de Jesucristo no hay otro evangelio el cual también recibisteis si señor nosotros hemos recibido el evangelio apostólico el evangelio que predicaron los apóstoles en el cual también perseveráis claro es lo más importante ese evangelio de Jesucristo el cual oímos recibimos es para que perseveremos en él hasta que Cristo venga o nos mande a buscar en el cual también perseveráis y seguiremos perseverando en este evangelio de nuestro señor Jesucristo no podemos estar como el saltamonte el saltaperico hoy creímos en el evangelio mañana nos vamos a los testigos que va pasado mañana brincamos a los jesús solos después volvemos a los brujos a los mazones no 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 si usted creyó en el evangelio quédese en el evangelio porque usted llegó donde tenía que llegar Jesucristo era judío y sigue siendo judío arriba en el cielo pero él no predicó judaísmo hermano puerta porque usted dice que Jesucristo era judío es judío y que seguirá siendo judío bueno yo lo digo porque así está escrito en la biblia anoten el versículo que les voy a dar sacaría capítulo 14 escríbalo pastor escríbalo sacaría 14 versículo 16 y versículo 17 allí dice que de todas las naciones vendrán a adorar al mesías en jerusalén y oigan esto la nación que no venga a adorar a jesús el mesías en jerusalén durante el reinado de paz dice la biblia que no vendrá sobre ellos lluvia no le lloverá a las naciones que no manden sus delegaciones a adorar al mesías en jerusalén y de día de reposo en día de reposo de sábado en sábado estarán ellos amados hermanos reunidos como congregación las reuniones cuando Cristo venga no van a ser dominicales hoy son dominicales porque el Señor resucitó el primer día de la semana y nosotros los creyentes desde los tiempos de la resurrección de Jesucristo hasta hoy y hasta que Él vuelva nosotros nos reunimos para celebrar la santa cena para escuchar la escuela dominical para esos tremendos cultos de milagro cultos de avivamiento el primer día de la semana es el domingo pero cuando Cristo reine allá en Jerusalén ya no será los domingos sino los sábados que nos vamos a reunir porque así lo decretó el Señor Él era judío es judío y seguirá siendo judío y los judíos guardan el día sábado como día de reposo no nos corresponde a nosotros el sábado es una señal entre Dios y su pueblo Israel versículo 2 dice por el cual asimismo oiga por el evangelio si retenéis la palabra que os he predicado cual es el resultado hermano Henry la última línea del versículo 2 soy salvo si no creísteis en vano si ustedes retienen esta palabra que les he dado la palabra del evangelio ustedes son salvos ah pero si no la retienen los brinca brinca los que hoy creen en el evangelio mañana saltan para los testigos de Jehová saltan para las falsas doctrinas esos corrieron en vano por eso la Biblia dice se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna es significativo pastor anciano que siendo Jesús judío él no predicó judaísmo el judaísmo amados hermanos tiene que ver con los sacrificios pecaban la gente y mataban los animalitos pecaban los judíos y mataban que si los corderitos que si los becerros los machos cabríos palominos agarraban las palomitas las rajaban rociaban la sangre sobre el altar simbólicamente quedaban perdonados sus pecados pero ay Dios eso es horrible como es posible que yo peque y voy a matar una gallina yo peque y voy a matar un pajarito yo peco y voy a matar el pobrecito corderito que tengo allí mamando de la mamayita pero como yo pequé le brinco encima al corderito a sacrificar el corderito por mis pecados no Dios es amor llegó un momento en que Dios dijo basta ya hasta aquí me están matando ustedes mis animalitos yo voy a enviar el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y cuando Juan el bautista miró a Jesucristo Juan dijo he allí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo desde entonces los discípulos de Juan dejaron a Juan solo y se fueron detrás de Jesús ¿por qué? porque él es el cordero de Dios que quita los pecados del hermano puerta del cielito del pastor anciano de estas hermanas que están aquí para ayudarnos en la exposición de la palabra de nuestro hermano Henry los pecados del mundo el cordero de Dios dio su sangre por mis pecados por tus pecados y por los pecados del mundo acepta a ese cordero de Dios en tu corazón y tus pecados quedarán saldados pagados tus pecados desde ahora y para siempre lo creemos cielito bien gloria al Señor que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana gloria a Dios a todos nuestros radio oyentes y los que nos están viendo en diferentes partes que Dios les bendiga grandemente bueno me tocó por acá el Teres y dice porque primeramente en la porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura bueno gloria a Dios que Dios bendiga esta preciosa emisora esta televisora verdad en donde cuál es el fruto acá es de predicar a Jesucristo como el único salvador y así igualmente lo estamos haciendo imagínense en aquel tiempo allá y hasta ahora sigue vive esta palabra grande y cada uno de nosotros somos una evidencia manopuerta verdad un gran testimonio de esa gran bendición que Dios ha hecho en nuestra vida y así como decía el apóstol Pablo que él predicaba y lo que enseñaba era de lo que él había aprendido que Jesucristo viene que él es el dador de la vida y vino para perdonar pecados a quien fue que crucificaron quien fue que derramó la sangre él y a través de su sangre y perdón entonces si tú estás en tu hogar donde tú estés y si tú le estás sirviendo al Señor siéntate regocijado porque le estás sirviendo al Rey de Rey y Señor de Señores también igualmente si tú estás en tu hogar estás por allí pero esta palabra está haciendo efecto en tu corazón y tú no le has aceptado a él ven ven porque él quiere transformarte él quiere darte vida él quiere perdonar tu pecado no te preocupes si estás allí tribulado estás enfermo tienes cualquier cosa que está pasando te invito en esta preciosa mañana que el Señor te perdona tu pecado y porque él tiene vida para darte en abundancia que Dios nos bendiga y Dios nos guarde gloria a Dios me corresponde el versículo 4 estamos estudiando 1 Corintios capítulo 15 a mí me corresponde el 4 dice que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras amén bueno en el versículo que leía la hermana dice que él murió por nuestro pecado y el 4 dice que fue sepultado murió verdad fue sepultado y resucitó al tercer día verdad conforme a las escrituras en aquel tiempo y hoy hay muchas todavía hay muchas personas que no creen que Cristo resucitó pero la Biblia lo dice dice en Lucas 24 46 dice así está escrito y así que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos así está escrito y así que Cristo padeciera y resucitara de los muertos nosotros le damos gracias a Dios porque nosotros hemos creído en esa resurrección verdad porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe esto no es de nosotros pues es don de Dios hermanos y hay muchas personas que quisieran estar en estos caminos pero a ellos no se le ha sido revelada la palabra pero a nosotros que no ha sido revelada esta palabra debemos darle gracias al Señor dice también allí en el libro de Hechos capítulo 1 verso 3 que Cristo se le apareció a su discípulo verdad después de haber muerto y resucitado que se le apareció a los discípulos dice Jesús murió y resucitó y se le apareció a los discípulos durante 40 días dice y le demostró que estaba vivo y ustedes creen que Jesucristo sigue vivo pues sí sigue vivo y está en nuestros corazones así que yo les invito a ustedes a aceptar a Cristo como su salvador porque Él murió y resucitó dice que Él se le apareció aquí en Hechos capítulo 1 y que estaba hablando con su discípulo estaba hablando con su discípulo y en eso se aparecieron dos hombres con vestidura blanca y en ese momento Jesucristo desapareció y se le apareció a estos dos hombres los discípulos estaban mirando cuando Él estaba subiendo y aquellos hombres le dijeron ¿qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús así como ustedes los ven venir así Él volverá a levantar a su pueblo que Dios le bendiga y que Dios le bendiga para qué más explicación aviéntese la mano sobre el corazón porque los voy a entregar a todos ni uno solo le voy a dejar al maligno todos absolutamente todos nos vamos a entregar al Señor y yo con ustedes también San Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores Él dijo de los cuales yo soy el primero bueno si Él es el primero tú eres el segundo yo también aviéntese la mano en el corazón y repite esta oración conmigo diga Dios mío Dios mío yo creo que Jesús es el Mesías yo creo que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios el Hijo de Dios que vino a este mundo que vino a este mundo a buscar y salvar a buscar y salvar lo que se había perdido Señor Jesús hoy me has encontrado hoy me has encontrado yo confieso mis pecados yo confieso mis pecados que soy pecador que soy culpable de la muerte de Cristo que soy culpable de la muerte de Cristo Él murió por mis pecados Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario Él resucitó al tercer día pero resucitó al tercer día para darme vida eterna para darme vida eterna y subió a los cielos y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y está sentado a la diestra del Padre para el Calvario y está sentado a la muerte de Cristo y su sangre y su sangre pero Señor Jesús yo abro la puerta de mi corazón yo abro la puerta de mi corazón entra en mi corazón entra en mi corazón lava todos mis pecados lava todos mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre en la patria celestial en la nueva Jerusalén en la ciudad de Calles de Oro salva a mi familia salva a mis amigos oh gracias Dios mío por haberme escuchado por haberme escuchado recíbeme como tu hijo para siempre Señor Jesús quédate en mi corazón para siempre para siempre dame el gozo de la salvación dame el gozo de la salvación injértame en la familia de Dios injértame en la familia de Dios soy salvo soy salvo y no me avergüenzo del evangelio y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios porque es poder de Dios para salvación para salvación de todo el que cree de todo el que cree oh gloria a Dios oh gloria a Dios soy salvo soy salvo tengo la vida eterna tengo la vida eterna soy de Cristo soy de Cristo y Cristo es mío y Cristo es mío por la eternidad por la eternidad no me dejes nunca no me dejes nunca Señor Jesús Señor Jesús Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios mi Salvador mi Señor mi Señor ya no estoy solo ya no estoy solo en este planeta en este planeta que es ira y da vuelta que es ira y da vuelta alrededor del sol alrededor del sol ahora pertenezco ahora pertenezco a la familia de Dios a la familia de Dios que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero y no me avergüenzo del evangelio y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios porque es poder de Dios para salvación para salvación de todo el que cree de todo el que cree oh gloria a Dios oh gloria a Dios soy salvo soy salvo para siempre para siempre Amén y Amén.